Gran oportunidad de negocio en Chorrillos, local comercial de 715 metros cuadrados en una de las zonas de mayor crecimiento. Acompáñame a conocerlo. No te pierdas esta excelente oportunidad de negocio en la avenida Alipio Ponce, cruce con Guardia Civil, cerca a la Escuela de Oficiales de la Policía del Perú. Mi nombre es Melissa Arevalo. ¡Contáctame!